Bueno, buenas a todos, hoy estoy aquí de desparche, vamos a usar la Heiko B, el otro modelo de pistola B-Linez que tengo, voy a probarlo con 3 latas, vamos a probarlo también, les voy a enseñar algo al final del video, para que se queden muy bien. Bueno, muy bien, ya casi las cargamos, listo, 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 ya casi, ya, ahí va a sonar el Heiko, el Heiko, ya no hay Balines, muy bien, ahora les voy a mostrar algo muy importante después de usar el arma de Balines, después de haber gastado todos los Balines de acero, sin importar, sin importar que la cápsula de CO2 aún tenga CO2, es, en el momento de que terminemos de usar la pistola y la vayamos a guardar, es sumamente importante por el bien del arma, por el bien de uno y del bolsillo de uno, claro está, es, muy bien, ya se nos aseguramos que no tiene Balines por dentro, y vamos a hacerlo, sacaremos esto muy bien, sacaremos el proveedor y aquí está lo que le da poder al arma, lo que hace que valga la pena dispararla por diversión, deporte, etc, etc, pero también lo que daña el arma, lo que la destruye literalmente, la cápsula de CO2, si aún tiene gas, simplemente giren la manivela un poquitico, déjenlo que salga el gas, y por el amor a todo lo bueno en este mundo, saquenle la bendita pipeta de CO2 de la pistola, mucha gente, muchos me han preguntado en el canal, de que por qué, por qué, por qué se me dañó, por qué se me trabó, se le rompió el mecanismo, por esta pinche razón, es por esta razón que pasa, usan el arma, no le sacan, el CO2, el CO2 se enfría el mecanismo, lo quiebra y se tiraron el arma, así de simple, se tiran esto, esto es el mecanismo, eso es lo que se suele dañar, el mecanismo de disparo del arma, se empieza a escapar el gas, ya no pierde potencia, ya la va y no sale, eso es lo que pasa, entonces, siempre que la llena, simplemente le quitan la pipeta, aún si tiene gas, vacíenla toda, y la guardan sin la pipeta de CO2, y listo.